Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Muy buenas gente, bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente, bueno vamos a ver, vamos a ver que me pone, pase de batallas Ah vale, es que acabo de abrir el juego, ok, vale, os he estado leyendo los comentarios, yo creo que lo hacéis para putearme, pero me, me, os voy a aceptar el reto Me habéis dicho que juegue por favor con nuestro querido Breaking Ball, ya sabéis que yo soy malísima con él, de hecho mirad la skin que tengo No las tengo ni puestas, yo he hecho, es que de hecho esta es la que más me gusta, bueno no, mentira, me gusta esta más Era esta más, de hecho creo que esta se la compré simplemente porque me gustó, yo tengo que darle caña, pero lo siento Lo siento, lo siento, es que este personaje, mira que me gusta, creo que este tanque posiblemente sea muy bueno Pero en mi, digamos en mi teclado es fatal, pero os acepto el reto, dejadme un par de días que practique un poco con él Que no creáis que me va a salir así lo máximo de todo, pero bueno gente Bueno, en la anterior partida hice una de héroes misteriosos, pero ahora me apetece hacer una de daños Bueno, de héroes misteriosos que no morí ninguna vez, por eso puse esos héroes misteriosos pero sin serlo Porque estuve con Hilari todo el rato, vale, por favor dime que te tengo, sí Porque quiero esta, esta gente es de la del pase y quiero verla con vosotros en el pase de batalla Porque ya sabéis que yo tengo la costumbre, no sé si buena o mala, pero me gusta probar todas las skins De hecho probamos esta con Hilari en lo de los héroes misteriosos Por eso como estuve todo el rato con ella, dije bueno, pues no pasa nada Vamos a, va a contar Pero a Soldado no lo he hecho, sí que hemos jugado lo de Cósmico Pero no lo hemos hecho, mientras tanto así hacemos Después haremos con nuestro querido, a mí me hace una gracia Bastion Ramen Sé que es una chorrada, creo que no es la mejor, creo que tiene muchas mejores este Pero es que me hace mucha gracia, no sé por qué Y bueno gente, aquí tenemos a Torjón, que sí que lo haremos también más adelante Pero ahora me gustaría hacer una con Soldado Y mientras empezamos la partida, gente, apoyo bronce 1 Estoy en la mitad para conseguir ya poder por lo menos salir Me he hecho la meta de por lo menos salir de bronce Cuando consiga apoyo, salir de bronce en las competitivas Si me quedo, creo que era bronce, creo que era oro, ¿no? Creo que sí, a ver, un segundo, lo miramos Creo que era, ah no, es plata Ay, vale, oye pues yo de apoyo, ¿eh? ¿Me estás diciendo que me he comido y me puse directamente en oro? Porque yo he llegado, yo he llegado a ser en apoyo oro 5 ¿Vale? Oro 5 Pero este último creo que me quedé plata Aunque después volví a bajar, estuve peleándome aquí Pero yo he llegado oro 5 ¿Vale? No, es el más alto rango que he llegado De apoyo, ¿vale? De las anteriores Ok, vale, no, pues mira, con que me quede en plata Estaría bien, porque mi meta es Todos de DPS también he conseguido ser plata Así que de DPS solo me he quedado en plata Creo que me quedé, logré hacer plata 4 ¿Vale? Sabemos que hay 5 niveles, pues yo me quedé en el 4 Y de, bueno, de hecho, no sé si estará, si será esta Uy, perdón Perdón Me quedé en bronce 3 De hecho, como podéis comprobar Ya que me vi que no lograba seguir Al final le dije, vale, prefiero quedarme en bronce 3 En esta temporada Pero el daño en no tocarlo Lo que sí que aumenté Que parece que iba yo poco a poco De bronce 5 a bronce 3 en tanque De tanque sí que subí, ¿vale? No salí de bronce, pero subí Así que veamos a ver Dicho esto, voy a esperar un momentito, gente Y en cuanto empecemos partida Pues regreso Porque ya os he dicho lo que os tenía que decir Y ahora regresamos Un momentito, por favor Muy bien, gente Vamos a Coloseo Vale, es un buen mapa para utilizar Bueno, tanto Turjón Como nuestro querido soldado Pero me gustaría utilizarlo a él Madre mía, eso suena muy mal utilizarlo Bueno, ya me entendéis Pero ahí está Por cierto, sí que noto Eh, un poco diferente Eh, los reward Vale, el reward de Phara Eh, antes de empezar Sí que lo veo diferente Antes estaban Estaban todas las Pharas En el aire Que yo no sé cómo lo conseguían tanto Pero Ahora están más en el suelo Pero tampoco está mal Tienes que ir controlando un poco A ver Ah, amigo A ver, a ver Ah, me mola Bueno Vale, se ve bien Se ve bien Se ve bien He soldado con esta skin No, no estaba yo Muy por la labor Espera, de hecho Vamos un segundito Ok Se ve, se ve bien Se ve, se ve guay Se ve potentoso Vamos a ver Eh, eh, eh Ahí por detrás Ay, perdón Que me dan Eh, je, je Cómo lo sabía Ay, 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 socorro Te he dado, te he dado Me vas a salir por aquí, ¿verdad? Ah, pues no Ay, socorrito Espérate Vale Necesito curarme No, me voy a morir Tío, han venido los dos a por mí Si no hubieran venido los dos a por mí Sí que lo hubiera dado Tío, es que me queda mirando como empanada Ay, ay, qué bonita la Mercy Bonita Tío, no puedo, eh Ay, bueno, vale Bien Oye, has hemos sido Me estás diciendo What? ¿Qué haces ahí? ¿Me estás diciendo que estabas ahí? Ja, ja ¿Tú pa' qué te quedas ahí? Eh, eh Eh, me estás diciendo en serio Que se ha quedado ahí Espera, que voy, que voy Espérate, espérate ¡Hombre! Ay, 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 ay Vale, venga, venga Venga, vamos, vamos Ay, mira, calcula mal Calcula fatal Calcula horrible, gente Calcula fatal, eh Disculpadme Los fails que estoy tirando con los cuetes Pero, tío ¿Dónde está? Espera, que voy Si se va a encargar esta Yo, ay Mierda Me ha, me ha bloqueado Me cago en todo Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Ah Tío Ay, qué bonita la Mercy No, no, no Tengo que salir Tengo que salir Que muero Tengo que salir Que muero Mira, se ha perjudicado ella misma Ha perjudicado su equipo No puedo Ya no podía, gente Bueno, me he llevado por delante A Ramatra Vale, hemos hecho nueve Tenemos dos mil ya de daño Vale, bastante bien La Mercy, qué bonita Me ha salvado Ay Bueno, esos equipos, vale, gente Pero Cuando te salvan así No sé si a vosotros os parece Pero a mí me parece de verdad Muy cuqui Porque te dejan Te dejan la vida Epa, mierda Bueno, no pasa nada No pasa nada ¿Quién va? ¿Quién va? No, no, le estoy dando Estoy escuchando Gracias Gracias, gracias Espera que voy No, mierda No, mierda No, 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 no No Que aguento No, mierda No puedo Que aguento No he podido salir Lo he hecho bien Lo he hecho bien Lo he hecho bien Lo he hecho bien La Lamey Si ya lo sé Si es que no No puedo más Me da la casualidad Vale Hay una por aquí What ¿Dónde estaba? No me he dado yo cuenta Ay, es que se me ha puesto Ah, mierda Se me ha puesto por delante El Ramatrey No me he dado cuenta Bueno, no pasa No pasa nada Amo por ella No pasa nada Gente Tío, no podemos dejar Que avancen Va afuera Va afuera Va afuera Oye, la La esta Está muy bien Me refiero A la Te caguen Ha bloqueado No veo Mi visión Mierda Muy bien Muy buena Muy buena Ahí A alguno le daré Vale Vale Vamos a seguir Tío No puedo No puedo No me No me dejéis sola No puedo Es que no puedo Tío Están todos arriba Y yo estoy abajo No puedo Tío Yo creía que estaban Yo creía que me venían detrás Tío Gente Necesito un mapa Si en Minecraft Necesito un mapa En este Y ese es grandísimo No Yo no me ubico No me ubico Soy Soy Pero no me ubico En el juego No sé por qué En los juegos Me cuesta horrores Necesito irme Necesito irme No puedo No puedo No, no, no Me la van a cargar No puedo Bueno Mientras que no Nos lo cojan El punto Que lo podamos Parar Tío Que nos hemos quedado A A poquito ¿Eh? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Tío Llegamos 4.500 del año Hemos hecho 13 kills No puede ser que hagamos Solamente 13 kills Podemos tenemos que conseguir Por lo menos 15 Una media de 15 Porque esto Gente hay que ponerse en serio Y hay que ir avanzando Ya pero es que claro Estoy yo sola Es que es Mierda Ah He querido protegerme un poco Para curarme Y esta ha salido Ha sido buena Bueno Ha sido bueno ¿Eh? Es ¿Dónde está el este? Vale Venga Tío No puede ganarnos Tan fácilmente Vale Uno menos No Es que necesito irme Es que lo siento Pero es que no puedo Tío Tío Es que no puedo Mierda 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 No me Me mato Ay Gracias por Alesta Por venir a por mi Tío No es Perdón Perdón No Me ha dado Me he puesto a disparar A lo loco Eso es lo que pasa Cuando disparas A lo loco Y no Y no controlas Creo que le ha matado La otra Pero bueno Yo me he puesto Los medicamentos ¡Epa! Tío Mierda Que asco De verdad ¿Eh? Ha cubierto Ha cubierto Es que no se puede Es que no se puede Tío Vamos a ver Te voy a ayudar Venga Tío He tenido que irme A ayudar A este Que sí Que sí Que ya está parado Ya está parado ¿Veis? Después me salen Partidas Como esta Que yo me quedo What the fuck ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? Por favor Dale tu meca ya Si puede ser Vamos a ver ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me matan! ¡Ay! ¡Que me matan! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Socorrito! Tío Voy 22 Vale Esto sí que es Esto sí que sí Tío He muerto 11 veces Gente No puede ser No puede ser Que yo con soldado Haya muerto Tantas veces Ya Con soldado Más o menos Ya me voy Bueno En realidad Con todos Me voy defendiendo Pero es que No sé por qué Mierda Tío ¡Ay! La mercy Que bonita Tío No puedo ¿Eh? Mierda No puedo No puedo No puedo Me muero Me muero No puedo tirarme Al esto Me está La barrera Me No me deja Oye A 10 Con asesinato De élite ¡Ay! No, 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 no Hay que pararla Hay que pararla Hay que pararla Como sea Hay que pararlo Hay que pararlo No deben de avanzar No puedo Es que no puedo Tío No puedo ¿Cómo que derrota? Nos han ganado Me cago en Tú En el último segundo Me han ganado Nos han ganado Bueno Me han ganado Nos han ganado No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hacemos otra partida Yo no me quedo Con las ganas ¿Vale? Rompe el hielo Vamos a hacer otra Yo no me quedo Con las ganas Gente Vamos a ver También Desafíos De lo de la crisis cósmica Me gustaría saber Si queréis Que haga lo de la tormenta Eléctrica Y lo de las fusiones nucleares Gente Prácticamente Es lo mismo ¿Vale? Es lo mismo Es lo mismo Que el mismo mapa El mismo de todo Pero diferente modo Así que Dejadme en los comentarios También Y ahora Vamos a esperar un momentito Y disfrutamos de la partida Así que Un momentito Por favor Vale Gente Hollywood No me gusta el mapa Creo que es de los mapas Que menos me gustan Pero Vamos a elegir A soldado Yo no me he quedado Yo no me voy a quedar Con las ganas Yo tengo que jugar Una partida con soldado Y la tengo que ganar De hecho Creo que los DPS Ahora en jugar En competitiva Por lo menos Mi sensación Está siendo un poco Catastrófica Para mí Para mí Para los demás No Pero He hecho dos partidas Y Gente Uff Estaba más tiempo En el Suelo Uy Perdón En el suelo Muerta Que Intentando Hacer kills A ver De hecho Quiero Quiero a esta Para Cago en toque Quiero darle Oye Ahora A Mercy Que es que Ya sabéis Que hay un desafío Que es con Si dar las gracias A un support Tienes El desafío ese What Donde están Me ha dado Por What Pero eso Que ha pasado Ahí No se Que ha pasado Ahí Hemos Hecho Kill Vamos Vamos a Venir Por aquí Ah Tío He querido Hacerme La chuleta He querido Hacerme La chuleta Gente Bueno Era Era lógico Vale Tampoco Tenía Muy claro A quien En dirigirme Tenía que Herme Dirigido A la Kiriko Primero Claro Pero es que No me iba A pensar Yo Que la Kiriko Se iba A detener Me cago En toque La he saludado En vez De marcar La he saludado Vale La hemos Quitado Ahí Venga La diva Fuera Por favor What Me estás Diciendo Que Pero Tío Como Ha He hecho Tanto Si solamente He hecho Ya Ha conseguido La ulti No me Lo creo No me Lo creo Que partida Más Rara Me estoy Sintiendo Yo A ver Es que Me la han Matado A ver Venga Vale Dale Vale Le hemos Dado Aparece Va Venga Venga Ahí 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 está Uff Acosta Pero Ahí está Mierda Ahí 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 Vamos Venga Vamos What Hay una Arriba Y ahí Vale Vamos Vamos A tirar Espérate Que voy a ayudar A esta Tío No puedo Vale Fuera Mierda Se ha librado Se ha librado Por los pelos No puedo ¿Eh? ¿Dónde Está? Vale Tío 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 No puedo No puedo No puedo Tengo que tirar Para adelante Ah Me he puesto Ahí Tío La Moira Es buena ¿Eh? La Moira Es buena Y creo que Me he tocado Algunas veces Contra ella Contra esta A Moira Creo que Le reconozco El nombre Y creo Que es ella Es buena Bueno Ya lo vemos Ya de por sí Ya era hora Venga Mierda No he calculado Bien Se me ha puesto El coche Por delante Ok Vale Vamos a tirar Vamos a dejar Que se Que revivan Tío 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 No puedo No puedo La Esta Es Es buena Pero nosotros Somos mejores Gente Tío Y al que Día Que no Miente Hay que Tener Tío No te Meter Es que Se me Mete Justamente De ratilla Porque esto Es de ratilla Gente No puede Ser Esto Así No puedo Vale Venga Venga Tío Me estoy notando Que no estoy hablando Tanto en este Pero bueno Poco a poco Gente Tío Es que también Estoy concentrada Y esto tengo Mira He hecho más daño Y tengo solamente 11 kills No Mierda Bueno Por lo menos Hemos acabado Bueno No No me disgusta No quería darle Pero No me disgusta Por favor Por favor Oh Que Que satisfacción 13 13 Con esta Comparada con la otra Tío La otra Íbamos mejor Y Y no sé Por qué Vale No sé Por Unas veces La partida Nos sale mejor Con más kills Me refiero Y Y no Y no No hay manera De ganar Y después Esta Que para mí Ha sido un poco Más difícil Porque nos hemos tenido Que pelear A la Moira Que la Moira Era muy buena De hecho Acaba de utilizar Bueno Ha sido la jugada Destacada Y Y Y sin embargo He hecho menos kills Yo creo que también Porque el trayecto Lo hemos hecho Más rápido Pero sin embargo Creo que ha sido Más difícil No lo sé Gente No lo sé Pero bueno No pasa nada Ahí hemos Hecho Estardo Mira tío Yo Esta está muy guapa Está muy guapa De hecho No la compro No compro Esta todavía En la tienda Porque está En lila Aunque esta Está muy guapa Está igual En lila Es un recolor Y porque tenemos Y porque tenemos Esta del pase De batalla Si no Me la compraría A ver De hecho Quiero Mira esto Que guapa Si no Me la compraría Porque Reinhard La de Reinhard Me gusta Es muy cute En lila Pero También está Su recolor A ver Me gusta menos Pero es que Reinhard No lo utilizo Tanto Pero sí Que lo utilizo ¿Vale? Así que gente Me despido De todos vosotros Espero que hayáis Disfrutado De la partida Creo que A ver Mira me quedan Cuatro horas Desde que estoy subiendo Este vídeo No sé qué hacer No sé Si hacerlo O no hacerlo Dejádmelo En los comentarios Gente A ver si queréis Que vea yo Que en vez de normal Subir un poquito Más la dificultad ¿Vale? Así que gente Me despido De todos vosotros Espero que hayáis Disfrutado De las dos partidas Y gente Me despido Nos vemos En un próximo vídeo Chao 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 Gracias.